hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de gaming son ff los saludos buen amigo el señor aniquil chicos vamos a ver que acaba de salir pues como ya lo saben evento principal de la noche de la agenda semanal así que vamos rápidamente tenemos torre de toques torres de puños esta torre es exclusivamente de puños y es la primera vez en la historia de garena que traen puños dobles a que nos referimos con puños dobles que tenemos el primo principal estos puños puños de duelo la verdad no sé si estos puños ya han salido creo que sí la verdad esto no los recuerdo y tenemos otros puños a cada mi gente miren esto tenemos puños flamantes a mí están chidos me gustan más de esos así que bueno uno está la bolsa de premios el otro está como el premio principal son tres toques cuántos diamantes se podrá gastar aquí podremos sacar algún par de puños pues vamos a ver los chicos así que tenemos aquí tenemos puños y tenemos los toques de puño ok será fácil será complicado comenta si tú ya sacaste algo y pues bueno como premio pues tenemos un emotivo también se llama el motel rap pero me estamos a menos de los motillos todo interesante así que ahora chicos ahora tengo 281 diamantes vamos a ver si podemos sacar con esos diamantes o de plano no sacamos nada la torre o dar 10 días ahí por si quieren sacar algún puño que no tengan pues bueno es lo que va a durar chicos así que vamos a probar suerte así que pues vamos a comenzar con los giros de 5 así que yo veo prefiero que hubiera sido ahora si ruleta de tokens para juntar tokens y tenerse asegurados los premios pero bueno vamos a ver esta torre que ya tiene mucho que no hay una torre verdad no te lo pienso así que bueno ahora sí dejen el súper la y suscríbete bro sigamos creciendo ya saben un like un comentario tuyo ayuda bastante al canal y es gratis así que bueno primer giro a ver qué pasa uno me lanzó lejísimos es lejísimos locos lejísimos aunque vamos a intercambiar objetos ok bien ahí están los puños está el toque vamos a un giro de uno un loco ahí están los puños pero los puños ahora sí los vi más cerca porque están ni los vi ni cerca chicos vamos a darle otro giro rápidamente tu 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 uy no hombre lo peor es que ni un toque ni el primer toque supone que sale repapas repácil esta vez no salió me alcanza para otro giro de 5 pues vamos a darle los giros de 5 ahora se puede a ver no lo que no me gusta es que es que suena vamos a otro giro de 5 a ver qué pasa un toque al fin uy y los puños ahí cerca miren bueno primer toque primer toque en sillo ok ya no tenemos diamantes pues vamos a tener que recargar chicos bien puro fogata a ver vamos a girarle aquí 5 giros a ver qué pasa uy locos no salió eh no salió vamos a dar otro giro no me alcanza para un giro vamos a dar un giro a ver no salió ok bueno vamos a hacer una recarguita vamos a recargar 500 diamanticos a ver qué pasa chicos así que aguantenme bueno chicos pues hicimos la recarga vamos a aprovechar pues la recarga acumulada y evento de recarga los toquen del pollo 15 toquen nada manches garena por lo menos unos 30 y bueno pues no hay nada más que reclamar nada interesante no metió nada garena hubiera metido algo así que bueno vamos a ver si podemos conseguir el segundo toquen o salen los puños saldrán pues bueno vamos a ver si salen con otros pocos diamantes a ver qué pasa uy no locos ya saben dejen ese super light chicos dejen ese super light a ver vamos a otro giro de 19 ay chicos creo que esta torre no se ve tan fácil como parece otro giro de uno porque miren hasta dónde me está llevando y los diamantes se acaban pues si se acaban chicos uy chicos eh la veo difícil la veo difícil chicos eh la veo difícil pero bueno comenten 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 si les sale o no les sale vamos a ver vamos garena echa echa más suerte por lo menos un par de puños no te pido los dos pero un par de puños a ver vamos a dar otro giro de 5 oh manches que no pasa ni cerca eh ni siquiera ni de cerquita locos ya voy a acabar otros diamantes o sea que ya vale como 800 diamantes no eh comenten si a ustedes les salió esto me preocupa vamos a reclamar la sal a ver no eh nada chicos nada nada esta torre la trupeó garena macizo locos eh macizo yo creo que si no me sale un token más no le voy a recargar más porque definitivamente esta cosa me va a comer espero que a ti no no te sacas unos puños rápido obviamente eso es lo que se trata pero miren eh no no ni cerca eh ni cerca chicos ya me acabé los los diamantes y pues el pequeño bonus que me dio por recargar y no estoy ni de cerca ni de uno ni de un ni de un pare no estas listas tan pero mega estafa la neta que yo prefiero una torre de tokens que me he hecho sabes que garena me he hecho garena sabes que wey te sacas los dos puños con 300 tokens aunque este truqueado pero sabes que una cantidad te los ibas a poder sacar aquí esta casi imposible vean chicos miren ni siquiera cerca eh ni siquiera cerca vamos a otro giro creo que me alcanza para otros dos giros no me alcanza para uno y miren eh ni de cerca puedo relleno vamos a dar giros de uno y no eh yo aquí ya no le meto dinero sinceramente miren apenas como que se quiere acercar ojalá que con la bolsa de premios me de un token o por lo menos el puño que falta porque si no me voy a ir con la cola entre las patas eh miren la comidita y me quedo aquí me quedo sin diamantes sinceramente y bueno vamos a darle 5 giros giro giros de 5 vamos a ver si salen ojalá que salgan chicos ojalá que salga algo porque si no yo te recomendaría que probablemente te la piensan al girarle se ve tentador Garena lo hizo tentador porque son dos puños pero bueno a que costo pues no lo se comenten ustedes cuantos sacaron y ya se que no va a faltar el tipo que ah yo me saque los dos con 100 diamantes porque me han salido comentarios que luego hay gente así como que ah yo con un girito y saque toda la ruleta todos los premios no no pero bueno si te sale que chido eh en serio pero pues miren vean aquí esta es la realidad del evento y como no me salió ni un token para motivarme pues yo aquí lo voy a dejar y hago el video como siempre porque me gusta traer el video para que vean como están los eventos y vean la pena o no pero yo la verdad había prefirido una ruleta de token sinceramente que esto la neta miren aquí está ni de cerca eh chicos si ustedes aquí mismo lo estás viendo que esta torre la neta no es no sé cuantos diamantes vas a tener que gastar pero miren yo gasté casi como 800 diamantes salió un token no me ha dado nada y ni los pude ni de cerca a ver miren ahí está te recomendaría que elegir este soy sincero la neta no pero bueno no porque la probabilidad que estoy viendo está muy baja eh bueno pues lo dejamos aquí chicos yo la verdad no le pienso girar más porque los 800 diamantes no solo ni un segundo tokens la verdad que las torres vienen con tres tokens al parecer son mucho más difíciles que una torre de cinco tokens así que bueno ustedes comenten si les salió alguno el par de puños lo voy a dejar aquí la neta ya tengo algunos pares de puños que ya se sacaba uno pero ni de cerca salía el puño ustedes lo vieron pues lo dejamos aquí la neta yo no te recomiendo que le gires pero bueno ya viste el video tú ves si te conviene o no así que bueno chicos aquí dejamos el video para que no se haga más largo porque ya no le voy a girar y saluditos a todos hasta la próxima nos vemos